¡Eh! ¡Saludos a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio más de... ¡La Terapia! ¡La Terapia! En el día de hoy tenemos un invitado especial, él se llama Baribari... ¡Fua! ¡Epa! Nosotros aquí tenemos gente de vida, gente top, nos traemos a cualquiera, traemos gente directamente desde Guapa, Puerto Rico. ¡Epa! ¡El más oficial del Canal 4 de Guapa! ¡Tu compañero de trabajo ahora! Exactamente. Bueno, yo quisiera ser más compañero de trabajo. ¡Ey, Guapa! Pero tú eres de Guapa también. ¡A ver, María! ¡A ver, María! ¡Pero si Alex sale más televisión que yo! ¡Eso! Los anuncios de Cacún. Pero tenemos un invitado especial, se llama Baribari, y es un honor tenerte en este podcast. Muchas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por la invitación. Yo creo que no estaba haciendo nada el día de hoy. ¡Ay, que si alguien me llamara para hacer algo! Gracias, gracias, gracias. Y qué bueno, qué bueno. Gracias. No estaba haciendo nada. Como que vamos para allá entonces. ¡Vamos! Pero antes de continuar, déjame decirle a ustedes que si les interesa este tipo de mundo del podcast, y quisieras hacer tu podcast, a ver qué fue este que pasó aquí. ¿Qué fue eso, Ale? ¡Ah! ¡Ah! ¡Este! 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 ¿Dónde está el micrófono? Es lo que no sabemos. No. No, porque en otro podcast... Ok, yo estoy hablando y yo escucho, porque es que tú no sabes algo. Antes de empezar la promo. Yo escucho que de aquí ya se escucha un... Y yo hice... ¡Otra vez! Yo te le encanta decir que yo estiro peo en el podcast. No, me hace una hora. He venido sin comer, porque yo soy una persona sacrificada. Entonces me suenan las tripas, y Ale se pone a poner sonido, que ya me echó, tío. Que se puso a sonar el sonido en la edición del podcast pasado. Y de un peo. Yo escuché hace ratito un burbujeo. No, pues eso fue lo que tú trajiste. Sí, pero sonaba natural. Estamos bien, estamos chiquitos. Ya me di la barrita. Como les estaba comentando, si usted quiere hacer su podcast... Oye, estos son unos... Un lugar espectacular para que usted emprenda en este mundo podcastístico. Se llama Engage Studios. Está en la Winston Churchill. Así que pueden pasar por aquí y hacer su podcast para que... Oye, emprendan este mundo súper cool de hacer su podcast. Permiso, y perdonen. Yo sé que voy a atender... Mira, ¿a quién voy a atender? Dice mami. ¿Y de quién? ¿Y de quién? Ah, es de Leira. Ajá. Atienda a tu suegra. Toma. Dile que están en horas de trabajo. Eh, suegra, te voy a pasar a Leira rapidito. No, no, no te puedo. Dios mío. Espérate, déjame, déjame. ¿Cómo es? ¿Qué clase es ese filmista? Es para que vean, no, tú no es cualquiera. Estábamos grabando un podcast en este momento y él decidió cogerte la llamada. Sí, porque no podemos dejar a mami así. Ah, no, no, pues no. Ahí está. No, no, pues no. Mira, yo llamo a la escuela. Ah, pues está bien, gracias. No, porque no estoy interesada en hablar con el que cogió el teléfono. ¡Ah! Yo tratando la... Guárdalo, guárdalo. No, un momento. Ella no sabe... ¿Usted sabe con quién estaba hablando? No. Ah, pues por eso, eh. ¿Sabe con quién está hablando ahora? Pues fíjate que no. Pues con Marcano. ¡Con Fetty, pati! No, mi suegra no es fanática de Marcano. Sí, ya, ya. No, 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 no. Dejamos de hablar, dejamos de hablar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En lo que le irán enganchando ahí con mi suegra. Y pone su celular a vibrar. A vibrar. Es que no lo conoce cómo ponerlo a vibrar. Ah, ok. Ok. Mira, en qué tengo que estabas, que hace rato estás ahí. Tú estás tratando de llevar un mensaje. A ver. ¡Aplauso para Ale! ¡Que venga los aplausos! o que esto es peor que chicle pues saben que pueden hacer su podcast aquí en Engage Studio, abajito está la descripción para que los llamen y hagan su y emprendan en este mundo super cool de hacer podcast y también tienen un estudio de fotografía aquí al lado, tienen este estudio que es el grande, tienen otro más pequeño y tienen el estudio de fotografía, así que pueden venir para acá, para que hagan su podcast, llamen y reserven ya, estacionamiento, tienen estacionamiento y tienen parking, que en la Wheaton Georgie no hay parking y es gratis, no te lo cobran yo les llamo, a mi me gusta porque todo es así como creativo. Sí, y lo que pasa es que hay tantos restaurantes por aquí que cuando tú entras comes churrasco, comes lasaña con el olor de todo me comí un churrasco subiendo por aquí para arriba, con el olor nada más así que ya, muy buen lugar bueno, ya lo saben, eso es esto y ahí tenemos invitado a nuestro querido Baribari obviamente que siempre está Misael es de los eso me gusta, esos son mis panas esos son mis panas yo sabía, yo sabía ese es el maestro ese es el maestro by the way, la otra vez que tuvimos a Chicle él nos contó una anécdota en donde la primera vez que se sacó el ojo fue enfrente de tu hijo ajá, sí, eso fue en una tienda que teníamos en un centro comercial él está jugando con mis dos hijos, con el nene y la nena y el donce, no sé por qué razón se saca el ojo y miren, se quedan así mirándolo, ¿verdad? pero se asustan y quien se asusta más va a ser el chicle después porque no sabía guardarse el ojo para atrás porque como es la primera vez que lo hacía él estaba gritando ¡ay, mi ojo! ¡no me lo guardo! ¡no me lo guardo! y se quedó así quejándose que lo tenía seco y todas las cosas que no sabía eso estaba brutal pero sí, sí asustó a mis hijos me imagino que para sacárselo pujó y ahora como hago para él aprendió a hacer el truco pero no va a terminarlo exacto mis hijos tenían 10 y 12 años y quedaron marcados traumados traumados ahora son como son por eso ahora son así vamos a ver ahora son como son por culpa de chicle por culpa de chicle si no, no por culpa del pai por culpa de chicle por culpa de chicle mi caso es nada se sacó el ojo pero eso fue lo que pasó no les contó la otra parte que no se lo guardaba sino porque él lo puso de lado bonito y los nenes se asustaron y yo rápido él no dijo que él se había asustado no, sí porque no se le guardaba el ojo para atrás me imagino llámame al 911 quedó con esa bola por fuera una bola de villana ahí ¿y tú llegaste a ver el ojo por fuera? sí, sí pues sí empezó a gritar que no le guardaba el ojo y yo estaba al lado de esa yo estaba cerca y tú dijiste eso es un buen truco después lo tenía en el show ya tú dijiste esto es negocio no, él no, él después yo lo veo en su show sacándose el ojo y yo ahí aguanta de traumatizar a tus hijos ajá y le dijeron esto funciona si los niños corren si los niños corren esto se moneta esto es corazón elástico oye aprovechando siempre a la Fundación Corazón Elástico de nuestro amigo Chicle a los que puedan donar hagan sus donaciones siempre son bienvenidas él hace una de vos bien cañona y lo queremos lo queremos mucho los que no sepan de lo que estamos hablando vayan a un par de podcast atrás que hicimos un podcast en la Fundación Corazón Elástico y van a saber by the way parece que mucha gente vio ese podcast porque estaba haciendo cumpleaños estaba haciendo show por ahí y la gente es malo hasta en el canal me pararon dijiste que había un bochinche de que dejaron una mascota ay yo tenía un cumpleaños y yo me salía gritando vamos a ver sabes que yo yo sería incapaz de decir que había sido tú alguien mencionó mi nombre creo que fui yo pero yo pero no lo dije fue Leira fue Leira fue Leira fue Leira pero vamos a decir pero yo no te culpé es que yo lo que escuché repetí lo que escuché voy a decir lo que sucedió para la beneficio de las personas que no sepan de lo que estamos hablando la primera vez que fuimos a la fundación Corazón Elástico pues había sabes vamos que fui al baño pero antes de yo ir al baño ¿quién estaba en el baño antes de mí? este que está aquí estaba Baribari y hizo su fuá no yo no hice fuá yo fui para Miami un acto yo fui para Miami todos los podcast se habla de esto pero es que estoy hablando porque me están achacando algo sigue 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 cuando yo entro yo veo que me dije pero ven acá el fuá no se lo llevó ¿sabes? dejó el fuá flotando aquí y vamos que tenía cara de Baribari eso ya estaba ahí uno miraba tenía una carimba chévere tenía confeti tenía confeti yo estaba blanco estaba color blanco parecía chicle eso era del dueño del local yo peleé con él chicle o confeti ¿qué tenía? no te era como blanquecho yo tomaba mucha leche buen provecho este buen provecho me estaban echando algo de que no fui yo mira cuéntanos tu versión de cuando tú entraste eso estaba con la cabeza por fuera como si fuera una tortuga el parque de la ciencia sí 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 y yo decía vete para allá ¿y por qué tú no dijiste nada? preocupado chicle mira es que eso fue bien rápido cuando yo me levanto salgo y Alex estaba ahí entrando no hubo nada y de momento salió preguntando por la mascota chicle yo dije mira tuve que dejarla ir ¿sabes? ¿bajó? bueno cuando yo estaba no bajaba había que pelear tú no lo bajaste tú no lo bajaste ese fue el problema disculpen eso pero no era mío mire ese es como los hijos si es tuyo eso tú no lo niegas ok pero no era mío te voy a ser honesto tú negaste el tuyo sigo pensando que es tuyo pero ahora ahora no sabía ahora me causa mucho más gracia porque dijimos mira por si acaba ando preparado ok no era mío ah lo tapé no era mío pero me causa discúlpame porque yo repetí lo que escuché eso fue lo que me causa gracia es saber de que él fue a guapa y le dijeron oye te tiraron en un podcast diciendo y fuiste a hacer un cumpleaños también y estaba en otra actividad y otro señor me estaba yo no entendía lo que él me quería decir oye chequéate el podcast que tiró Vales con chicle chequéatelo y yo eso fue la primera vez y me quedo penillo que porque chequéate ahí fue que hiciste fuá de ahí salió el fuá oye que no hemos hecho clip de ese tengo que hacer los clips del podcast de chicle no voy a poner solamente esa parte la parte de bari bari fuá pero y de dónde sale el fuá de dónde sale tu nombre entero pues mira bari mi nombre regular bari ya yo hice un show con ustedes si en Villasarte de Guaynabo ajá verdad pues de ahí yo creo que fue si yo pues creo que no me acuerdo quién fue cómo fue el que atamos el esto ajá tú estás buscando un gran mago me dijeron y como no apareció te contraté ajá 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 cada vez queda un chiste bueno confeti ajá los aplausos los aplausos ajá pues sí pues yo creo que no ah que fue en Ponce en Ponce en Ponce yo conocí a Alex en Ponce ajá el show fue en Ponce ajá el show fue en Ponce el show fue en Ponce no fue en Villasarte de Guaynabo no no porque el de Guaynabo fue el primero si es verdad fue en Ponce ajá 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 que bueno eh sí te hice ya taponcito eh fuimos para allá y se fue chévere no hace hace poco Ale estaba diciendo que quería incluirte en un show ajá porque él quería salir como que eh no jevele eso que tú estás ah ya me llamó ya me llamó la otra vez la otra que me ajá pero es como que Barry yo quiero llegar y que haya una explosión aquí yo ok mira porque yo hago stand up comedy ¿verdad? pero siempre hay que buscar la forma de que como yo puedo elevar mi arte no pero tú quieres elevar o quieres hacer la competencia a Barry ah a ver hay por cierto ya Alex Alex fuá excepto con el baño pero vamos pero yo lo que ¿verdad? uno como que quiere siempre como que elevarle un chiquito más y ver como y le dije Barry Barry me gustaría viste Barry Barry hacer algo que mi entrada sea algo que maique yo siempre he pensado que tú tienes lo más que la gente se acuerda muchas veces de los eventos es la el opening el opening del show puede ser el concierto medio medio pero el opening estuvo cañón te acuerdas de eso eso que marca mucho esos primeros minutos marcan mucho eso que yo quería como que sorprender y le expliqué mi idea que se vio el eso lo hacemos con dos cartones y metemos el y yo y ya está sigue ahí sí 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 sigue ahí y no lo ha llamado todavía eso ha dado como dos años que me llaman eso ha llegado sí hace dos años no llevo un año creo que llevo un año pero eso va es que cuando tiene que ser no compro los cartones mene y eso cartones de más en tu casa nene con todas las cajas de Amazon de Amazon nosotros somos freaks de Amazon es verdad ah de verdad sí estamos buscando auspicio mira veo que tu manager es tu esposa sí yo puedo salir con ella y desahogarnos hablar de muchas cosas sí de lo que sí estaba pensando de lo que es el manager de su esposo es fácil para ella pues si yo se la pongo cómoda sí vamos que esto es un poco familiar eso te iba a hablar te iba a hablar de verdad que es bien chévere es más ay gracias oye tenemos de todo oye mira para allá aquí en Engage Studios nos tratan bien mira hay hasta botellitas de agua yo pensaba que decía Engage Studios pero este porque bueno no vamos a zumbar la marca Engage Studios de eso mismo Engage Studios así tratan a uno aquí venga para acá el estacionamiento es tuyo ajá 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 pues como es tu esposa de manager chévere se levanta más temprano que yo cuando yo me levanto ella está hablando con los clientes yo estoy durmiendo eh luego me va diciendo verdad que es lo que va y vamos coordinando pero de verdad que es bien pero vi que te corrigió desde allá lo de Ponce sí porque sabes también es es tu memoria en muchas de las cosas se me olvida a veces donde que he estado entonces pues no sé ya tiene la memoria y dice este fue y tal día a mí me pasa cuando vamos a veces con gente clientes y todo yo a los nombres soy malísimo pero malísimo y Leira a veces está detrás de mí y yo digo sé quién es sé cómo sé quién es sé que lo conozco sé que tenemos muchas cosas pero no sé el nombre y Leira Pedro ya Leira sabes cuando ella me ve que estoy haciendo chichich y Leira Pedro Pedro ¿cómo estás? así que Leira me salga mucho de eso pero no es que lo haga drede es que malo para los nombres no me acuerdo no y las caras no te pasa con las caras a veces ¿cómo que con las caras? alguien que en una actividad en un show tú lo atendiste estuviste participando con él de momento tú le encuentras en la calle mira lo que me pasó otro día esto me pasó hace como dos o tres semanas un chamaco me escribió por Instagram saludos hermano saludos ¿cómo se llamó? ¿cómo se llamó? no me acuerdo no pero me lo encontré Pedro me lo encontré en el Digitize en el evento que pasó hace como tres semanas y anyways él me escribió mira ¿te acuerdas de mí? y yo veo la foto de Instagram mi chiquitita y yo como que entonces tiene la cuenta privada que no puedo ver la foto y le digo hermano dime a ver de dónde hace tres años no hace como ocho años tú hiciste un evento de una quinceañera en el y yo le dije achó mira tú te crees que yo no acuerdo y no es que uno quiera olvidarse es que no sé es que estás viendo tantas personas también todo el tiempo es que cuando uno está haciendo un evento tipo show o sea tú estás allá arriba tu mente no está cogiendo cara tú estás cogiendo expresiones para ver en mi caso yo soy un pegabellones yo lo que estoy mirando es expresiones para aquí puedo hacer un postline o algo no te estoy mirando de ah Pedrito claro eso es medio complicado a veces a veces a veces te digo lo tengo ahí yo ah pero es que el cumpleaños es que bien que bueno verte y lo que que es lo más que tú haces en eventos privados corporativos o cumpleaños así tipo ahora estamos haciendo mucho corporativo estamos trabajando pero igualmente hago cumpleaños y cuando es corporativo hay que hacer cumpleaños y lo hacemos con todo el amor del mundo yo sé que a ustedes les gusta mucho y by the way chicle se los disfruta un montón también pero yo yo admito que cuando me dicen a la verdad de estar un creído para mí me han invitado para cumpleaños pero yo digo pero es que yo lo que soy es comediante yo no no me veo haciendo te sale te va a salir a ti te va a salir sí pero pero para entretener él sabe no sé le voy a decir el reto más grande que yo he tenido fue a los de Fura a los a los pilotos de estos de Fura de los helicópteros donde está Giovanni de Giovanni de Icemaker ah no pero estoy hablando esto fue hace como 2013 por allá abajo hicimos un stand up y eran cuatro personas o tres no me acuerdo entonces me pusieron en una salita como así me invito y pusieron en el medio de la mesa había un proyector esa era mi luz pácata en la cara yo no los veía ellos y tenía Fura en la cara así yo me mandaba y tuve que hacer un set de 40 minutos allí y entonces es incómodo porque la risa es contagiosa pero cuando son poquitas personas pues se cohiben muchas veces entonces la risa más grande que tú escuchas cuando son poquitas personas es y para un comediante esa es la peor risa y la persona se escucha se agochorna y tumba se agochorna porque son poquitos no te vas a vas a saber que soy yo que me estoy riendo y tú escuchas y yo ándate tengo que meterte a otro o sea no había para respirar yo con niños pues es un poco diferente porque ellos se paran tú estás haciendo el show tú tienes una verdad tienes una coordinación tienes ciertas cosas que van y el niño de repente se para y si ese niño ha visto tu show así me dice ese yo lo vi también me ha dicho o si tú sacas un paquete de cartas ellos piensan que es lo mismo todo el tiempo que es el mismo efecto tú sabes pero le reto también que ellos se levantan mucho ellos quieren hablar de esa historia ellos quieren decir si se bañaron yo comí con Frey y tú vas en pleno show pero son las cosas que uno aprovecha porque ya la gente está ready para sorprenderse por la magia pero que vengan esos detallitos así que que vengan a hablártelo yo a veces los pongo a hablar entre ellos yo he visto yo he visto a Chicle a Baribari hacer este show complicado hace menos de un año le tocó hacer un show en un parque de pelota y él llega bueno usted lo ve el hombre llega mira con su sed su corbata zapato disfrazado de mago zapato full set full dress y todo y lo pusieron en un parque de pelota en el fanguizar porque estaba lloviendo iba para la acera iba bueno iba para la acera pero es que no había break de meterte a la acera no había break así que lo metieron en el home en el home play y de gratis pero esa parte no la iban a decir porque no la iban a decir porque es que no iban a chavo pero no la iban a chavo y no iban a un lugar digo la fundación no iban a un lugar iban a un lugar pero nos vamos a tirar al medio porque no queremos tampoco que Marquito se enfocone no no pues yo no tiro al medio no el sigue marcando vamos 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 a hacerle no me acuerdo ni que era era un evento benéfico para nuestro amigo Marquito y pues lo pusieron puso a bari bari en el medio del home y aquello estaba enfangado y lo que se escuchaba cada vez que tú el que caminaba palo hacía en la pachero en la pachero los zapatos enfangados pero horrible a los nenes se le metían en el medio yo resbalaba yo caminaba y yo decía yo eso fue un show complicado no es que fui parte de un show complicado ajá ajá y yo decía yo no ahí yo no yo sé que yo no pudiera bregarlo y que fue lo que pasó con la cartera al final de un nene que vino donde la cartera que tú le abriste la cartera y salió fuego y el nene se quedó ah bari bari hace un truco que la cartera es que tú lo hiciste bien él está hablando conmigo y el nene mirá 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 entonces bari bari sabe que el nene está haciendo eso lo ignora saca su cartera y la cartera se prende fuego pero él sigue hablando conmigo míralo lo que pasa y el nene mira ahí va eso mismo disculpe esto fue lo que sucedió tengo descuento por si acaso tengo descuento mire lo que yo me encontré aquí disculpe estamos en un tema verdad importante de nuestro amigo Marquito y sus cosas benéficas pero mira salieron chavos todos saben que Marquito es de chavos wow uno dos tres cuatro y cinco cinco pesos ajá menos mal que aquí el parque es gratis tú te imaginas que llega a ser cobrado espérate da un momento mira mirate esto ahora sí oh espérate 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 cinco ¿cómo hacemos chavos? enséñame ese truco exacto yo tengo una hueva que pasa ahora tío como un de mi chiquito hazlo de nuevo hazlo de nuevo hazlo de cómo sale porque así no lo sale se quemaron se quemaron esa cartera se parece a la mía fíjate esta es como la tuya todo lo que entra todo lo que entra Leila lo quema Leila lo tiene va a ir una mano disculpa no es que te digo es que por eso por eso es que me gusta él siempre está en el show ¿y cuál ha sido tu show más complicado? el marquito no es ese sí ese también está incluido ese también está incluido esa parte salió el bajo porque el sonido estaba en la parte de atrás el sonido estaba en la parte de atrás de mí dentro del bajo esa es la voz sin ti otra mano ese fue efecto real la verdad viste que yo no niego las cosas buen provecho ya está lleno ¿verdad? este fue el más complicado hay contra mira no he tenido complicado cosas que no salen en el momento y ahí tienes que resolver moverte hasta que bueno normal como si fuera parte del show tú sabes ese fue uno de los shows complicados Tasha ¿cuál otro show así que hemos tenido más complicado? tú ves como él utiliza su memoria ella es la memoria sí porque ella acuerda cosas que están chéveres algo que te se ha ido así mismo la luz y haciendo el show y se va la luz y ahí entonces tú sabes que ese eso era lo que te sucede ahora más porque Blumen se va cada rato hay que andar con una planta en el carro por si acaso porque tú haces mucho que eso a mí me tripea mucho pero tú coges a veces a la persona y le pegabas su pellóncito ajá depende sí eso a mí me tripea que es cool ¿no te ha pasado que a la persona no le guste el pellón? no fíjate no he tenido digo y si ha pasado no me lo han dicho ok ok sí pasó y me lo enviaron hasta por texto ay ya tengo que ver sí pero yo hasta antes de pegar el pellón yo pregunto esa persona es de aquí y todo el mundo mira y silencio ok ah pues no es de aquí y está en la parte de afuera y yo digo ay míralo con las tetillas eso fue mi que se fastidió ya dije eso un galán de novelas para arreglarlo ajá pero el tipo estaba secándose así con la toalla y yo tirando el show ah porque estaba en una piscina oigo sí al frente y entonces era bastante obvio entonces ya me estaba llamando la atención el vacilón y yo se estaba secando y yo pregunto ¿puedo vacilar con él? y no de luego me llega un mensaje mira ese vacilóncito de la tetilla no nos gustó ah pero no fue él fue él alguien nos dice ¿será nuestro primo? pero si yo pregunté porque lo iba a traer ok ok ¿me entiendes? para que se pueda defender porque si le estoy pegando el vellón yo quédate conmigo pues en caso tú me vas a hablar no hacerlo así pero bueno hay gente que se informa y se fue él nunca se enteró es la persona nunca se enteró es la que escribe es otra persona que está en el show ok 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 ya 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 la que se incomodó a lo mejor fue otra persona no necesariamente y yo hasta suelto el vellón porque él no estaba ahí conmigo para defenderse o sea no ya no es gracioso una vez yo estaba en un show y anyway estaba en un show y en el frente había un muchacho así también llenito con una camisa rosita y yo no sé por qué se me ocurrió decirle que se parara y no no fue mi ser sí está escribiendo y de hecho cuando lo miraste lo miraste cuando yo dije gordito ajá si decías tienes pejuelo si tienes pejuelo si tienes pejuelo pues yo dije ah ponte de pie que se yo y yo no sé por qué había un hizo un beat rápido en donde terminaba diciendo que parecía un pote pesto ismol y todo el mundo no era una jarrita de culé no eso fue otro no 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 viste viste ya no me siento mal ya no me siento mal y el muchacho se incomodó pero bien feo conmigo en aquel momento después tuve que pasar la manita para el final del show pero este me pasó me pasó eso y yo no sé por qué yo dije eso tampoco hay cosas que tú dices y tú después de por qué yo lo dije y antes me pasaba que subí a facebook facebook antes no era esta vaina de que todo el mundo lo vea eso de que tú pongas un post y la gente sabes era facebook era mis pana y ya pues tú veías una doña con colillón miren aquí y subía yo siempre subía ese tipo de vacilones bien sano super sano sano pero cuando empiezo a tener como que más salida pues dejé de hacerlo porque siempre era como que papi esa es mi día mira una vez en el parque de la ciencia una vez en el parque de la ciencia había un señor pero eso fue hace años eso fue hace años había un señor que estaba bregando con la jardinería y estaba doblado con el fondido para arriba y yo cogí y pasé rápido caminando yo tenía la cámara hice así un selfie con el fondido y yo decía así entonces puso aquí con el pana mío enseñando la mejor cara que se yo no se le ve la cara al tipo y me escribieron oye ese es mi abuelo él es el jardinero pero yo no puedo jugar eso que sí me ha pasado ok pero no dejan a uno ser feliz no dejan a uno ser feliz él siendo feliz con el fondido por feliz no puede ser feliz con míralo está feliz lo que tienes afuera tengo que decirlo miren yo voy a hacer una pregunta tóxica ahí está bueno este hay alguna mamá que este tu esposa haya dicho eh que está pasando aquí dale que quiera ver el truco de magia más cerca sí fíjate no que yo sepa tampoco ahora miren que yo sepa mira pasó no ella está yo estoy el truco de derechita déjame recordar en el 1900 ahora cuando se vayan ahora no te acuerdas ahora del cumpleaños de Francisca Francisca Chappell hay veces que pasan cosas raras porque una vez recuerdo que nos sacaron de un lugar por una muchacha que estaba con una mirajera con Alex y era bien raro bien fuerte era bien raro que estuvieron mirando a Alex ahora que yo no me di cuenta yo me salí enfoconado porque me dice tenemos que salir y yo salir ¿por qué? estoy aquí saludando a la gente pagaron por venir a verme después de un show yo me quedo hasta el final se lo va a todo el mundo y no tenemos que salir y yo ¿por qué? y era la señora que me dice tenemos que salir y yo pues algo pasó déjame caerme la boca y nos fuimos a la parte de atrás me dice no es que había una muchacha ahí que te estaba mirando como que con ojos de deseo yo al fin llega llega y me la sacan ni mi esposa me mira así ¿sabes? como tú y te sacaron de ahí me sacaron de ahí nunca suponía no la llegué a ver ah no te dejaron ni ver tan siquiera no porque yo no me di cuenta yo estaba en el ¿sabes? en el ¿cómo está? ¿cómo está? ¿cómo está? y supuestamente estaba pero para la seguridad sacarte te estaba mirando como si tú fueses chacho es que iba a decir algo tanto de pollo un bonito de pollo la segunda historia que escucho que sacan a Alex de un lugar es verdad se acaban de ir un lugar está un sucio está un sucio espérate yo no te no me voy a ir sí no vaya no te parezca llegamos 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 chacha mira la tina era ahí que tuvieron que atar por la puerta señores de serio sí oye pero ve acá ¿por qué tú no haces la vacación a la coma no ve lo sé todo yo quiero sacar aquí el chat porque ustedes tienen un chat y para la pandemia ellos se llamaban FaceTime tres y cuatro de la mañana Alex que no tenían nada que hacer y era como que estaba Chicle estabas tú Marquito Alex había alguien más y Cheche y Cheche entonces Cheche nunca hablaba Cheche lo que hace es prender la cámara y como era de noche eres negrito no se ve no y lo que sabes nosotros cuando hacíamos un chiste bueno se veía porque se reía ajá ajá y se tuviera como que la pantalla un poco moviéndose parece que caminaba ah sí pues siempre estaba caminando ajá pero nunca lo veíamos solamente veíamos como un movimiento y Cheche alguien que como se lleva siempre está hablando con los vecinos se lleva mucho mucho con los vecinos sí lo quiere mucho lo quiere mucho y lo respetan sobre todo eso nos llamábamos mucho en pandemia como a las dos y tres de la mañana a hacer nosotros hacíamos un podcast eso me dice está bueno a ver si grabar eso pero era un podcast clasificado R exacto eso iba a ser cancelable era cancelable era cancelable pero era que pegándonos bellones entre nosotros mismos tú sabes que siempre era pegándonos bellones pero comparando con otra cosa entonces Barry Barry es del que tiene buenos punchlines pero está contigo y de momento está con aquel él está sí porque es para crear con el mundo arder solamente exacto y para que nadie le tira es como que para distraer usualmente la tirada siempre era o a Marquito o para mí Marquito yo o Chicle porque siempre Marquito le tira unos llaves a chiles a fuerte y entonces este como conoce mucho a Chicle pues le tiraba dile video de esto y nos formamos unos vacilones que me entretenía mucho a veces hasta las 3 y 4 y 5 de la mañana estábamos pegados a ti no te molestaba eso estaban durmiendo yo creo ahora gente yo te voy a decir una cosa como tú me vuelvas a decir a mí que estaba llamando a gente desde madrugada mientras yo estoy durmiendo por video pero yo podía estar yo estaba durmiendo al lado de él y yo escuchaba todo el reguero y porque Chicle también se disfrazaba de cosas salía en que yo también parece que es un show que se veía más que ustedes bueno Chicle a la misma que Baribari siempre está en su personaje de mago Chicle está en su personaje de payaso y él literal tú lo llamas es más yo lo puedo llamar ahora y él se va a sacar el ojo él va a sacar una bolita él le dice vengo ahora y se va así para el lado y llega vestido de Spiderman ese Chicle vengo ahora así él habla ahora vengo ahora vengo y de momento estaba caminando caminando por las paredes era como era una loquera no 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 tranquilo esto era Chicle esto era Chicle vete contigo me fui vengo ahora vengo ahora y se va y de momento cuando tú volvías a ver a Chicle nuevamente en escena era esta ¿qué hacen? y de momento era como que vengo ahora vengo ahora y cuando volvías a ver a Chicle nuevamente en escena lo que tú podías ver de Chicle en ese momento era esto ya hablé bien lento para tratarle que lo voy a hacer avanza se me acaban las palabras ponte 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 ahí vítete por favor vítete que no te queremos ver no sí sí porque se me va la magia traje merienda por si acaso aquí no había a ver para allá una china importante hay un par de cosas aquí sonan las triples pero son otras cosas ok porque a veces no hay sitio para comer la tijera me disculpan eso soga para enganchar la ropa de la mojada ok es para el cordel el cordel el cordel para el cordel tengo un paquete de cartas y por qué ah ya ve ok tiene que ver con esto ok Miser escoge la carta número 4 del paquete a él le gusta mucho ese número esto va para el clip esto es un clip disculpen ese no es el paquete que debemos de usar me di cuenta no verdad está que explota pero me dio gracia porque se escuchó doble ven acá ¿qué? porque se escuchó doble no lo escuchó en un doble y si escuchan algo este tupido va a editarlo porque este este que edita los podcasts ya me dijo pongo la canción mía ahí la 3 que voy a empezar ahora pongo la 3 pongo la 3 un floppy un flop ¿me puedo bañar? ok ok este tipo tiene en esa maleta tiene todo y si me quiero ir ajá que es lo que es un rompecorillos farspray bueno no pero ya me y Isabel nosotros no estamos ya está automático hace rato la rota tengo el casete de chevir por soñón y ya un clásico y burbujita en el lado B para dormir por si acaso por si acaso tengo los dos ajá ¿qué más tienes ahí? estoy buscando ver qué más tengo yo me cuido tengo alcohol ok bueno eso siempre te he visto vamos al tenedor ok parece ok en este momento no lo pienso tocar no lo pienso tocar Isabel no lo pienso tocar Isabel te aburro que no fue a mí que bueno que no fue a mí el va a ser que estaba él creyente estaba midiendo por dónde ok si hubiese ido todo para la poca eh Isabel mira coge el tenedor por favor oye tú no lo dieron aquí que bueno hasta que hasta tenedores aquí verifique que esté bueno verdad que tú digas yo comería con él ese tenedor yo de dónde lo sacaste no sé si comería lámpelo lámpelo es real es real tú haces la alegria también para que la verifique porque a veces los magos son dios pero vamos la alegria sigue llamándola que quiere contestar el teléfono yo como te ahora es que es Luis Luis es mi suegro él está trabajando pasalo pasalo ay dios mío otra vez bueno speaker si discúlpeme espérate en speaker aquí altavoz buena Luis hello hello cómo estás chacho estamos igual que la otra vez cómo está usted bien chacho aquí déjen quieto a mi papá el papá de Leira ese río no sé esa risa fue como que bueno bueno yo la inscribí yo la inscribí y te debo aquí a su yerno también cerca al mejor él dice que el mejor si quién es él el mejor de los primeros pensé que iba a decir el mejor yo de el mejor eso ya todo el mundo lo sabe él es el mejor es el mejor sí es verdad el mejor de todos conociéndolo déjame mutear el micrófono de él por favor cuando entre en confianza lo perdemos lo perdemos Luis lo voy dejando entonces está bien acuérdese de tomarse la noche en agüita de azar ok te llamo ahorita que estamos grabando papi esto es lo bueno los podcast me han llamado los mamis papi viste están bien pendientes de Leira están preocupados por ti problemática pero ya está rehabilitada estábamos en el tenedor el tenedor no quiere preguntar por qué le dice meón a este sería buenísimo se va al podcast aquí otra vez ya lo dieron algún podcast lo dieron está en el podcast pasado pero ve el podcast quiere saber para que veas el podcast pasado ya está no lo voy a ver mira que yo soy fiel yo te pongo el video y cuando sale el anuncio no lo doy a quitarlo este es de los míos este es de los que me gustan ahí me levanto y yo voy a hacer otras cosas pero llego después que se acabe el anuncio pero lo dejo completo 12 chavos full 12 12 chavos ojalá ojalá aquí está el tenedor el tenedor normal así por favor mira que ya se le había olvidado que estaba haciendo trucos estaba pensando ya estamos ok muy bien vamos a hacer algo ya que veo que tienes fuerzas internas te voy a pedir por favor que cojas tu dedo y lo pongas así conmigo por favor ay que fino eso eso es verdad ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo sopla el tenedor y tú me dices cuando me detenga mi hijo se acaba el programa detente ok vamos a ver espérate estaba muy bien espérate mira esto oh mira que cosa más rara ah viste mi Isabel tienes poder entre tus dedos y esa hambre si si mira tú sabes que cuando son más pequeños no sé si ustedes lo hicieron cogían un lápiz en la escuela y lo hacían así esos son los primeros actos que tú aprendes a hacer cuando estás pequeño mira como se ve mira como se ve los magos lo hacemos completamente diferente mi Isabel conmigo ve mira aquí conmigo ve conmigo mira como va mira quiero que se vea la cámara ay mira dale para adelante dale para adelante pocho aquí no está pocho espérate disculpa mira fuera el vacilo mira mira que cosa más rara ok mira mi Isabel puede bajar las manos ya está acostumbrado déjame enderezarlo ok ahora vamos a ir contigo Alex que estás por ahí abajo Leira vas conmigo ahora aguanta el tenedor por favor te voy a ponchar a ti y no voy a ponchar más nada mira ya coge el puño coge el puño muy bien Leira ahora me vas a abrir esto por encima le vas a dar una vuelta a ese tenedor ok se ve se ve mira a ver ahí está la mano ahí está y ¿sentiste algo Alex? sentí el tenedor que bueno que sentiste algo vamos allá qué triste cuando dicen que no vamos allá sí mira esto gira tu mano un poquito para que no pueda ver y no hacerte caiga el tenedor mira a ver vamos a ver si funciona a veces no sale mira tu mano ponla así ah sí ajá y ábrela vete pa la porra ok ok espérate déjame decir aquí aquí se ve más mira cómo se volvió esta yo estoy como cuando era chiquito ¿viste cosa más rara? ¿cómo te lo volteaste? yo no sé pero menos mal que salió tú te imaginas yo saliera uno que daba envergüenza se acabe el podcast ahora mismo no imagínate mira vamos a hacer algo Leira sopla el tenedor y me avisas cuando me detenga ahí está Leira no ha comido porque aquí está mira mira esto mira Leira sí comió mira mira qué cosa va a preguntar regálese fuerte aplauso para que mi esposo sepa que estoy trabajando con Ferti para nosotros se acabó se acabó adiós ¿qué pasó aquí? mira yo se los voy a regalar mira esto mira que cosa más loca mira ahora puedes comer el spaghetti los voy a regalar para que lo tengan aquí de recuerdo a Misael a Misael me encantan una obra de arte eso es para que Misael se peguine la barba mira para allá tiene mucho uso tiene mucho uso pero ¿qué pasa? es de qué para comer y lo mismo dije yo de niño está Baribari respeta cada vez que ven a Baribari tiran confeti si tú supieras que ella está cogiendo el confeti poquito a poquito y guardando mira el del laundry me decía yo sé cuando tú me dejas la ropa y yo ¿por qué? porque mis máquinas tienen confeti el filtro el filtro cerraron cerraron no fue por mí pero cerraron yo espero fuiste tú el que tiró el confeti en un lugar que no podía bueno ya lo he hecho varias veces hace par de hecho para atrás me dijeron no tire confeti aquí no se puede por eso es que hay regulaciones no hay fuego en ciertos lugares me pasó un parque que sí era que no se podía y tiró el confeti y cuando yo escucho no tire confeti no tire confeti confeti no confeti no confeti y el sonidista varioso es mi hijo no tire confeti y yo ok está bien está bien y con quién tú practicas tu truco con la gente yo decía yo iba a decir no yo pensaba que iba a decir con mis hijos mira de verdad sí mira cuando me toca hacer el remix por decirte tengo que hacer actos nuevos que no estoy en el show que no lo estoy practicando todo el tiempo que son cosas que tengo que practicar para ese programa y sí mis víctimas son mi hijo y mi esposa y yo mismo porque estoy frente al espejo horas y horas ahí viéndome para ensayarlo y buscando ver que falla que no falla y haciéndolo pero sí cuando me toca el remix ahora tenemos muchas ideas que surgen cuando estamos guiando yo estoy guiando vamos a poner un show y esta canción funciona aquí vamos a ponerla acá con este muñeco que estamos un personaje nuevo que se llama Merengolo ¿está aquí Merengolo? te lo voy a presentar a Merengolo Merengolo espérate pues se llama Merengolo un personaje que se yo y ahí sale la canción y ya se ubica y ese show cambia con ciertos switchecitos que le hacemos ya cambia diferente pero si Merengolo es un primero que tiene que ver con Merengue yo sí para que no tenemos música de Merengue aquí así que no 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 estamos limitados él lo veo que es guapa cuando yo voy no estás muy lejos no estás muy lejos no estás muy lejos puede pasar están ahí dándole a Merengolo a gracias gracias a Baribari gracias Tasha Merengolo es una mascota ok pero es de mentira le explico ok está un poco enojada conmigo porque no hemos llegado a la navidad y ya tiene este navideño porque lo hemos usado desde verano ok se trató de escapar y miren me lo rompió por aquí ok se le olvidó que por aquí puede salir ok pero bueno está bien ese Merengue no tiene que ver nada con Misael no tiene que ver con chicle ok ahora sí ay Dios mío miren lo que pasa que si yo lo toco él se mueve pero es un juguete ya sí es un juguete que si lo toca se mueve ok ok si no está quieto mira Dios mío eso es raro disculpen yo lo saco cuando pueda ok disculpen voy a ir hay que tener en cuenta que también hay personas que están solamente escuchando esto ah de verdad miren les voy a explicar algo señoras y señores que a los que estén escuchando este podcast en formato audio formato audio estaré dentro de una funda o un bolso depende del pueblo donde ustedes se encuentre un saco un saco no peor porque dice saco lo del saco si no peor ah si no peor una funda o bolso lo que usted quiera es como bueno como el resto de Santa Claus el saco de Santa Claus exacto verdad entonces voy a introducir mi mano ok dentro de este saco en el saco y estaré sacando a Merengolo 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 así que me disculpa un momento me estoy tardando porque a veces pica ok vamos allá ya le expliqué que si toco el muñeco él se mueve ok mírenlo aquí mírenlo mírenlo miren 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 ahí está Merengolo si mira aquí tengo el muñeco en la mano el miren que no sé por dónde está la cabeza tiene el muñeco en la mano mírenlo aquí es un belsonaje por favor vean el podcast también vean escúchelo esto tiene que ser bien visual por favor no quiero comprometerme nada disculpe de dónde tú estabas que tú estás topelú me voy a gastar mostaza me excusa en un momento él come comida de mentira ok por favor porque mira mira estoy tapando con el micrófono me dijo mira que no me veo no me veo y hace el Merengolo paustoso ok mire dame darle comida de mentira que le encantan las lentejas ok eso es riquísimo a la gente le encantan las lentejas el brócoli yo paso pasa no no en serio yo tampoco pero Merengolo le gusta y más si de mentira mira ok ok se murió se acabó de matar está emocionado Merengolo acabó de tener vacío vengo ahora venga él vuelve él regresa páralo 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 quieto Merengolo quieto ya déjame ok está buscando lo estás amamantando eso me gusta eso es lo que pasa yo sé que aquí huele raro pero este es rabo dame guardar no ya quieto si vete si si ya si bebe cariñoso me di cuenta ay Dios mío extremadamente cariñoso si mira si no lo toca no se mueve tranquilo mira así ya se queda quieto viste pero estoy tocando mira a mi sael mira a mi sael te estás recordando hey quieto te estoy tocando te estoy tocando Merengolo te toco y no te moviste si ya vete para el saquito vete vamos a meter a Merengolo vete te compro otro en Woolworth tranquilo ya ya me excusan estoy en horas de trabajo si aplauso aplauso me van a preguntar algo no ok de donde sale Merengolo Merengolo sale porque cada vez que escucha Merengue él baila ok por eso pregunté para si había música pero pues lo hacíamos entre nosotros yo tenía que ver y lo tenía en la mente ahí bueno para esta época lo quite pero pronto lo vamos a con calma work in progress work in progress bueno que Misael tiene sus efectos de bajo eso no se puede perder de bajo y de abajo es una caja de música oye la caja musical una desventaja notable en este podcast no se preocupen ha hecho menos a menudo de verdad de verdad si mangan confianza este tú sabes que es que estamos hablando de los shows complicados ajá y me eso hace re rato que estábamos hablando exacto pero que bueno que lo rescataste no no pero hablamos de los shows complicados pero hay un show como que que no complicado sino como que hay cosas que pasan en eventos que tú dices mano tú no vas a querer una vez me pasó esta vaina mira te voy a explicar este fíjate y fue ahora cerca de fe de octubre este no se me olvida fue bonito en parte de Dios podía haber sido complicado pero fue bonito estoy haciendo un show en un centro comercial en la tarima haciendo el show y viene un niño como de 7 o 8 años subiendo la tarima corriendo sube y empieza a correr en la tarima ok y yo haciendo el show yo miro yo veo una señora que está abajo como asustadita mirando y yo me percato que el niño es autista ok ok ahí entonces como lo yo decía ahora como lo manejamos porque yo estoy en el show y él está corriendo y si yo en una que lo voy a hacer para agarrarlo él sale corriendo también ya me puso una cosa complicada porque tú sabes que es un show de la gente lo que está mirando a ver cómo va a resolver eso exacto yo no sé cómo fue yo me enñangoto un poco y le digo mira acá mira esto y el nene va donde a mí y lo vi bajando lo vi bajando las escaleras se lo dejó la mamá ahí tranquilo eso fue un momento bien fuerte porque estaba como te puso el show frío te pones nervioso a todo el mundo te pones nervioso a todo el mundo porque ve al niño vela corriendo y hasta la mamá estaba pero no se te iba a subir le llevo al niño y la mamá un selfie por favor lo hizo es un selfie yo no sé si lo hizo así pero fue todo ahí tú sabes pero pero a la vez fue bonito que me encontré en ese reto wow porque me podía salir y el show se podía ir porque si yo me ponía entonces que pasa a veces no me pasa porque ya llevo tiempo pero pudo haber pasado en la guerra de que te voy a correr te voy a esto y se podía caer y se podía caer el show el nene también las dos cosas wow él no le importaba el nene el show el nene que se caiga el nene el nene que se caiga el nene que no se va a buscarlo otro más Nasha que tú me dijiste ese nene que pensaste de sus paredes ay dios mío mira este ellos y que bueno también porque sin paredes son serios miren esto estaba un show con Sunshine ok y habíamos quien más estaba creo que estaba botiente de Sunshine estaban 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 esos estaban pero chachos estaban participando estaban en el medio del show en el medio el protagonismo pero esto no me pasa a mí esto le pasa a uno de los que fue a trabajar no voy a decir el nombre ellos ese ese grupo tiene como te digo movimientos no le sale muy bien algo de ese me olvidó el nombre ahora para moverse tienen problemas para mover esa es la manera tú sabes o están en una silla de ruedas no es la manera más fácil de ellos moverse o tienen las manos comprometidas ok sale este compañero y dice un aplauso y no no sabe que grito si pudiéramos ay pero ellos son unos charlatanes ok lo dijeron vacilando pero siempre es lo más incómodo que te pone frío ah ah y lo también sonche me lleva a sitios raros oye estaba chiquito también estaba maurín la chiquilana oye también cuando llegamos a hacer ese mismo con sin paredes había un corillo saludos a la familia sin paredes los quiero mucho todos los años los pies y todos la mitad el público era cieguito era ciego como me van a ver lo entendí lo entendí me entiendes yo diría que como estoy aquí hablando ahora y tú miren el tenedor miren el tenedor miren el tenedor oye se me salía cada rato el tenedor no es que miren ah ok te recuerdas que hay gente solamente que está mirando y yo escuchaba a Sonjin decir otra vez así que el mismo le estaba pegando el vellón si pero serio otra vez dijo miren pero si pasan cosas ah si es que son unos charlatanes de verdad y que bueno que tiene ese sentido el humor que no es porque yo soy ciego me voy a victimizar no yo con todo yo jugando contigo tú sabes si ya la vi eso me decía sentir peor ajá pero chavándome a mi entonces jugando y esas cosas son la yo tengo José Santana que también trabaja en Guapa ah si si el día trabajamos antes juntos y cuando yo empiezo a hacer radio en KQ pues antes la gente todavía yo al aire de momento digo acho me comería un arroz con pollo y la gente va y te lleva el arroz con pollo ajá por eso es que tú lo dices a cara el café el café mira el vacilón que me tienen en la emisora es porque a mi me gusta mucho el café y toda esa vaina pues yo lo que hago es que si quiero café lo digo este acho me tomaría un café con leche de almendras y con dos específicos ajá y llega con leche de almendras ajá pues tengo la bendición de que puedo pedir cosas y me llegan este y en un momento dado pedí un arroz con quesillo que rayo y dije pero si llegara el caldero porque éramos muchos este y estaba José Santana y pues llegó esta señora lo hizo mano super cool son de Morovi llegaron a la emisora eso fue como un fin de semana un viernes o algo era el fin de semana pero era como para fin de semana y llegó y ella estaba en silla de ruedas bien flaquita bien flaquita yo la reconozco porque por la voz que era alguien que llamaba mucho y cuando la voy a abrazar José por poco se mueve la risa porque cuando yo la voy a abrazar pues yo la abrazo y la abrazo de acho que bueno fue este que al fin te conozco y por poco la tumbó la silla con todo y ella lo que se escuchaba porque era una doña y me está tumbando me está tumbando y José nunca cada vez que hablamos de esta historia le dice yo me acuerdo de la señora me está tumbando me está tumbando me está tumbando y era porque yo estaba emocionado porque por fin ajá la conociste y te llevó el caldero el caldero sí milagros milagros de de Morovi una señora bueno no sé si en Morovi todavía pero era de Morovi eso fue un milagro que te llevaron esa comidita milagro lo que tuviste ahí de Morovi igual que en las redes pedirle este yo pido este donas y llegan las donas la primera vez que hicimos la primera vez que conozco a Misael estábamos Misael nos puso a grabar bajo el sol en Manatí no había nada de sol en el acrófono hace tiempo estaba ahí fue que lo conocí la primera vez que lo conozco y yo digo mira no hay ni agüita aquí para esto yo lleve cosas yo lleve cosas unos jefrescos sin no 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 yo lleve cosas y yo digo pues da un break déjame tirar la vellica y hay algo y dije no me acuerdo era unos limpia era algo si llegaran unos limbel aquí que se yo estamos en el acrópoli de Manatí que se yo miren aquí estamos que se yo que es radio marcando territorio ya para que se yo conozco ya yo conozco como funciona ya están viendo la maña ya están viendo el cachetero sabe como hacerlo ajá ajá y de momento seguimos grabando que se yo de momento mira de querer que tú lo querías y Misael pero no fue tanto no fue que pasaron horas fue al ratito como que bien rápido llegó 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 alguien mira que vimos que le subiste lo de los limbel que se yo pero para mí es normal porque te digo yo soy un cachetero con pulsitos y Misael estaba tú pides lo que si cae cayó llegó seguro la bendición tú puedes pedir pamper eso es lo que le debe pedir debería él pedir es más real lo de mearse que lo que me pasa lo de nosotros era un chiste yo puedo pedir pamper tú pides un pinito no 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 está bien un glade un glade sí sí escuchen auspiciadores ahí ellos están ahí que es el pamper de uno y el glade de otro yo dipen el glade después que lleguen algún tipo auspicio es válido olvídate ya Leida está diciendo ya me voy a llegar los pamper no ya yo lo estoy pensando de los pamper trate de que no se vean de eso como vienen vi unos que son unos invisibles tienen unos que son casillistros que él puede usar deben pero si es así va a estar complicado por si acaso es que lo de él es al frente el problema es al frente tú te tiras de los pampertaínos mi problema de fin del delantero es el que tengo malo tiene un líquido tiene un líquido le da solamente cuando tiene un problema médico si tú lo llevas al doctor ponle un pamper exacto yo no me controlo incestino frontal incestino frontal el incestino frontal te pones ahí si veo inyecciones se abren las compuertas de verdad vamos a ponerlo así sí 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 tengo ese problemita pero vamos que eso es por la edad cuando usted llegue a mi edad van a entender gente ya vamos a ir cejando bendito que Aribari tiene que irse tiene muchos compromisos una pregunta ¿con cuántos tenedores tú andas? es que yo no eso me lo dieron de aquí el tener bocitos del almuerzo le tiró confeti en el piso le robó el tenedor ay cristo la caltera prendió en fuego aquí exacto por poco le prende los eso me pasó no eso sí en una obra de teatro con Sonia Valentín ay espérate yo voy a ir probando esto para cerrar en el teatro de Aribi ajá estábamos ensayando y yo tengo una antorcha y la prendemos ensayame otra vez y vuelvo otra vez ensayame otra vez y eso ¿verdad? se lleva con Alán de Lumo y cogió el teatro desalojo todo el mundo ¿pero en el ensayo o en el show? en el ensayo pero estaba con mucha gente como quiera estaban los técnicos estaban gente que los pasillos tomamos un minato man Sonia Valentín no ella te estaba mirando normal es que ella es así sí Sonia me estamos ensayando usted me está mandando a aprender esto y qué pasa es que ella te está mirando normal es que ella es así así le mando un abrazo sabes que por ella estoy en Guapa ¿ah de verdad? sí sí ella me llevó después de esa obra después que le haga el etumbo el ensayo si me echaba a mí que echaba a otro me dijo mira para que vaya a ser mañana en los veranos y de ahí arranqué así que gracias a Sonia Valentín ¿y cuántos años ya llevas en Guapa? como 14 o 15 wow ¿y cuántos trucos has repetido? como 8 o 10 entonces yo pensaba que iba a decir todo no a veces pienso ¿cuál fue que hice? no a veces ¿cuál fue bien bueno que lo puedo repetir? que lo hice en el estudio de la otra vez y ahí sí pero siempre se hacen cambios y parece diferente que así es esa es la magia así es la magia Barry Barry gracias por estar con nosotros recuerden a todos los que nos están viendo que si les gusta este tipo de contenido oye regálanos un like regálanos un comentario es gratis es gratis es gratis y darle share es gratis a este tipo de contenido estamos aquí lo hacemos con mucho amor para todos ustedes lo único que no cobre es Misael es lo único que yo cobré ya sin precio los abusos son de gratis los insultos son de gratis pero es que yo no cobro tampoco era una broma chica era una broma era para que mire los chavos míos se fueron los que Alex me dio ya se me fueron ya no están ahí y a tres pesos está lleno de confeti ay mi madre con el mismo amor vamos a la gente el mundo les voy a decir que si quieren hacer un podcast también y les gusta este mundo de poscalístico oye los invito a que vengan a Engage Studios están en la Winston Churchill así que pueden reservar su espacio aquí hay un estudio de fotografía también hay un estudio de podcast está esta parte de afuera que digamos que es como un recibidor pero se convierte en un estudio como lo estamos haciendo ahora mismo o sea si usted viene ahora y quiere hacer un podcast de muchas personas lo puede hacer también porque el espacio es bastante grande y te preparan y te ponen chulo ya estoy trabajando aquí ya te vamos a peiner para que te veas bien lindo se me enredó se me enredó se me enredó en el pelo no te vas a poner que yo le quito el brillo este gracias por acompañarnos en cuanto a Camalo ya la consiguen como Leira Alba en todas las redes sociales a Baribari como Baribari Baribari ah no Mago Baribari mira pero gracias por invitación de verdad que para mi es un honor un privilegio estar con todos ustedes por favor tráeme el letrero y aclarar la situación de Baribari cuando Alex me llamó yo dije yo quiero aclarar esa situación de la mascota dentro de la que estaba ahogada mira esto no es pero eso es lo que necesito ahorita para los aplausos este este para irnos con este para irnos con ese ah mira aquí están las redes ah mira eso es muy bien pero que sabe esa mujer mira ahí están las redes Mago Baribari en Facebook y Mago Baribari en Instagram también y porque Instagram se ve más largo ah no porque Mago Baribari Mago Baribari en Facebook mira composición mira composición parezco malo oye Mago Sexy gracias gracias por estar aquí me lo vacilo un montón así que de verdad que que tenga mucho éxito en este podcast que ya veo que lo tienen y que siga todo bien están riendo y yo a veces hasta yo dudo de ella así que yo no controlo el frontal pero él es el el de atrás que muchas familias puedan disfrutarse de este tipo de podcast o un podcast donde la gente la pasa bien se disfruta de un sano entretenimiento a Misael lo pueden conseguir si ya hubiese dicho los dos textos ya me hubiese ido con eso Misael lo pueden conseguir como Misael 88 en Misael Millán 88 en Instagram y a mí como Alex Díaz tú eres Millán ah mira que bien y a mí como Alex Díaz en todas las redes sociales gente nos vemos la próxima semana ya os lo bendiga mucho bye ellos son Alex Díaz Leira Alba y Misael Millán en la terapia el podcast